Hola compañeros, hablando de patatas fritas, ojalá un cuenquito aquí ahora, que ya va siendo hora. Bueno, pues os voy a contar la historia de una nieta y una abuela de Montilla. María le ha escrito a su abuela un libro de poemas que cuenta la historia de su abuela y de muchas mujeres de su época que vivieron lo mismo que Frasquita. Bueno, ¿queréis escuchar uno de esos poemas? Por supuesto, sí. Venga, vamos allá, porque vamos a saludar a María, que ya está al otro lado. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, María. Enhorabuena por ese libro y adelante, léenos uno de los poemas dedicados a Frasquita. Habla con naturalidad del amor y del sexo, no le da vergüenza ni miedo. Me cuenta que cuando veía a su marido con los calzoncillos blancos puestos, le decía, saca la artillería que empieza el juego. Se entre risa, pero se aprecia tristeza en su cuerpo. Luego rectifica diciendo que no disfrutó. No disfrutó lo suficiente, porque nada más hacerlo, ya estaba embarazada y que antes no había como ahora, tanto esperanza. El pozo y el chute tan lleno. Ha identificado algo que hiciera siempre. Te digo una cosa, escribes muy bien, pero también has tenido una fuente de inspiración maravillosa que es tu abuela, Frasquita, que la tenemos al otro lado. Frasquita. Bueno, Antoñi, me alegro de oírte. Me tiene que contar lo de los calzones blancos, por favor. Hombre, tú como no has tenido hombre, no sabes los calzones blancos cómo están y cómo no están. ¡Madre mía! Toma. Frasquita, vas a sentirte. Qué arte va a grado. Escucha, Frasquita, algún hombre al principio hubo, ¿eh? Lo que pasa es que ya no me gustó mucho la historia. Igual no tuve suerte y no encontré al que era, Frasquita. Ah, tú, tú, ¿no? Sí, yo probé, probé, sí. Pero es que no me encontré con tu marido. Si me llevo a encontrar con tu marido, a lo mejor no me desvío. Desde luego que no, porque era un gran mozo. Cuéntame, pues ya no me resisto, de verdad. Cuéntame la primera noche que tú le viste los calzones blancos. Se puede contactar ahora. Hombre, por la noche que me casé, ¿eh? ¿Antes no? No, antes no, por Dios. ¿Antes qué va, qué va? No me creo yo eso. Nada. No me lo creo. Eso es ahora, Toni, pero antes no. No te tocaba ni el hilo de la ropa. No te podían ni dar un beso, fíjate. ¿Te casaste sin saber cómo era en la cama? Hombre, pero que te lo juro. ¿Y no tenías miedo esa noche? Hombre, cagada que estaba. No sabía lo que me iba a hacer, hombre. Hombre, imagínate, una iba a la boda y no sabía cómo le iba a salir la cosa. Imagínate. Era una lotería. Pues te la jugaba. Experimento. Pero a ti te salió bien. No sabía si te iba a salir bueno o malo. Pero te salió bien. Gracias a Dios. Oye, ¿y tú todas esas cosas se las cuentas a tu nieta? Hombre, yo claro, no me va a que me meten los dedos y yo disparo. Me meto los dedos y yo disparo. María, tampoco necesitas meterle los dedos mucho. Me da la sensación, ¿no? Está vaciolada. La deja. Te escuchamos regular porque estás en medio de la calle. ¿Dónde te hemos pillado? Pues trabajando y me salí de la quinta de la calle un huequito de cáncer. ¿Dónde trabaja? Trabaja en el cáncer. Voy a seguir hablando con tu abuela. Primero porque es mucho más guapa que tú. Estamos de acuerdo. Era más guapa que ella. ¿A ti qué te parecen los poemas que te escribe tu nieta? Hombre, me encanta. ¿Qué voy a hacer con ella? Nada más que aguantar el tirón. ¿Cuál es el poema que te escribió? Antony, yo no sé. Que no sé nada de ella. No sé nada de lo que me escribe hasta que no me lo dice. Hasta que no me lo lee. Hasta que no lo publica. Que es que te está publicando a los cuatro vientos tu historia íntima. Eso mismo, eso mismo. Esta niña es... Y yo que disparo, pues ya va. Ay, me encanta. Por favor, qué cosa más bonita. Qué relación tan bonita. Gracias por traerla. Ay, además es que Fraquita es una de esas mujeres que te lo cuenta todo con mucha alegría, sonriendo, contando chascarrillos. Pero la vida de Francisca ha sido complicada, como la de muchas mujeres de su época. Porque, Francisca, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Hombre, yo trabajaba de niñera. Con seis años. Me pusieron niñera para darme de comer porque no tenía a mi madre que darme de comer porque era la porguerra. Y ya te puede hacer una idea. Con seis años ya era niñera. Una niña de tres años. O sea, que al colegio poco, ¿no, Francisca? No, al colegio nada. Soy analfabeta total. No, no, porque tú has estado en la universidad de la vida. Que nadie te diga lo contrario. No, no, no. Yo he hecho todo lo que he podido. Trabajar a lo máximo. Escúchame. Y cuidaba a mis hijos y he criado seis hijos. Y luego he cuidado todo lo mejor. Y he educado hasta ellos solo. Oye, ¿me vas a dar algún consejo a mí sobre cómo educar a la mía que se me está subiendo a la parra? Ay, Antoni, la niña de ahora, la niña de ahora no se educa como antes. Porque ahora no le puedes quitar los mimos. No le puedes venir. No le puedes dar un palmetazo. Eso no es como antes. Porque yo, esta María, más de una vez le pegué. Por favor, es que el otro día, es verdad, que el otro día, que no se puede pegar. No. Que no se puede pegar a los niños, que es delito. Tengo aquí a la abogada. No, hombre, que yo no le pego a la mía. Pero un catecillo en el culo tampoco, oye, que te denuncia. No, no, tampoco. Eso, eso, eso. ¿Eh? Pues no, sí, pues. ¿Y qué le tengo que decir a la mía? Hija de mi vida, compórtate, siéntate, mi vida. ¿Quieres comportarte, sentarte de una puñetera vez? O sea, que tú a María algún catecillo se te ha escapado en el culo. ¡Mucho! ¡Hombre! Varios, varios. Está prescrito eso, ¿eh? Y ya ves, que te diga ella que todavía dice que le duele una vez que le pegué un palmetazo y todavía le duele. Pero ha prescrito, ya lo puedes contar porque ha prescrito, dice Elena. Yo te lo perdono a ella. María, ya que te... Mira, te estoy viendo mejor. Porque ha habido una furgoneta. Y una señora... Mira a la señora. Esa señora que le estamos viendo la parte... La parte que hay. Cosas del directo. Escúchame, María. Ahora que te oigo bien, que te veo bien, por favor, recítanos otro poema de los que le has escrito a tu abuela. Cuchite y esvite. Dicho y hecho. Aquí y ahora. Lo quiere todo a su ritmo en el segundo concreto de esta hora que es ya. Sin que pase una milésima más. Y yo encuentro la explicación. Entiendo que es fruto de una vida donde solo tuvo una opción. Tirar. Tirar del carro, de la casa, del trabajo, de la madre, de los hijos, del marido. Del saber que estás tirando. Y que la única opción es seguir tirando. Escribes, por Dios, qué bonito, por favor. Esto lo tenéis que ver, qué bonito, qué maravilla. Qué bien escribes. Antonio, ¿ves qué buena periodista es? Claro. Que te la está vendiendo. Nos la traemos aquí a trabajar con nosotros. Aquí se trabaja muchas horas. Es una escritora maravillosa. O sea, que si es una buena periodista. ¿Tú qué has estudiado, María? Periodismo, periodismo. Mira, mira, mira. Pues te digo una cosa. Sería un fichaje, ¿eh? Sería un fichaje. Bueno, me encanta conocerte. Me encantan las historias que nos trae. Gracias. De verdad, muchas gracias por este momento. Muchísimas gracias, Rosa. Que te conozco desde Casalites, de periodista. A lo que te digo. ¿Y voy bien? ¿Voy por el camino o me estoy... O me estoy... No, no, no. Está, eres mejor que ninguna periodista. ¡No, vaya, madre mía! Para los sueños a que está en la cama. Y ya sabes. Un beso enorme. Sí, señora. Desde Casalites. Es la por... ¿Cómo era? ¿De portera? ¿De reportera? Que estoy... Vamos, estoy... No, más que pedí este de ti. Te lo controla. Veo todos tus panoramas. Es de mediodía, el de miércoles. Y me encanta. Aquí, yo te tenía que haber conocido antes. Te tenía que haber conocido antes. De verdad que sí, te lo digo de verdad. Un beso enorme a las dos. Sois un regalo. Las cosas tan bonitas que nos trae gracias y las cosas tan bonitas que nos regalan las redes.